Música Estamos con el anfitrión del cumpleaños El señor Sergio Gavara Martínez Martínez Sí, sí Pero Gavara para todos nosotros Qué sensaciones percibe viendo a la gente que has traído Porque menuda gente, ¿sabes? Aquí a esta plaza que es súper chiquitita Esto va a ser una canicería Pero a ver las sensaciones que tiene el anfitrión Pues, hombre, ahora de momento no hemos comido ni nada Estamos almorzando, comamos con cervecita, buen rollo Todos los coleguitas aquí fumando porros A la marcheta y no sé, ahora almorzaremos Imagino que la gente se emocionará un poquito más Y ya pues haremos una capilla divertida La gente con el alcohol se va lentona Saldremos un ratito, alguna acogida y tal Bueno, ya lo verán próximamente En la corrida entera Usted, como anfitrión, va a sacar la muleta Y nos va a pasar dos pases buenos Pretendo hacer delitaros Claro, como gran anfitrión y agradeceros Que habéis estado aquí en mi capilla y todo el rollo De pases o tres Pretendo darle alguna becerra, claro Lógicamente Espero que no me pille Pasadlo bien Que no haga un clink Claro, que nadie Que sea alguna acogida o algo reino Pero que no sea nada grave Pasar un buen rato Y avance de lo que se trata hoy Pues señores, suerte y al toro Gracias ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Así me gusta a mí! ¡Es normal! ¡Ole! 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 ¡Alejentro! ¡Alejentro! ¡Vamos, perro! ¡Vamos! 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 ¡Habrá! ¡Pero te rupere la nariz! ¡Qué panero! ¡Hey! ¡Hey! ¡Otra! ¡Otra! ¡Qué clase de tonero es ese! ¡Eh! ¡Nos estás desplaudando, eh! ¡Ya, eh! ¡Ya lo he pagado para esto, eh! ¡Oh! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Tiene que hacerlo de cumpleaños. ¡Sáltalo, Pedro! ¡Sáltalo! ¡Eh, Pedro! ¡Vamos, vamos! ¡Eh, Pedro! ¡Pícala! ¡Pícala! ¡A vos, y si te hemos ganado las castañas! ¡Lo salvó! ¡Lo salvó! No, no, un susto, un susto, un susto. Le deben la vida, le deben la vida. ¡Oye! 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 ¡Corredo, torredo! ¡Oye! 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 ¡Maquineta 2010!